Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hace 15 años la marcha del orgullo se viene realizando en Lima y hace más de 5 años hemos tenido la autorización tanto de las gestiones anteriores como de la actual gestión para que se cierre en este espacio público que sabemos de que no existe ninguna normativa que prohíba el uso del virus esperemos que la municipalidad recapacite y en algún momento en próximas actividades puedan volver a devolvernos la plaza pero igual en nuestro legítimo derecho este año al igual que todos volvemos a salir a las calles y a tomar los espacios públicos como lo venimos haciendo hace este año Bueno, pedirles el paso a las autoridades presentes para que puedan darnos unas palabras de bienvenida vamos a dar el paso a la señora Mercedes Abrao la doctora ofrecista y vicepresidenta electa Muchísimas gracias por haberme invitado a esta marcha Los peruanos por el cambio pueden contar y que nosotros por conciencia creemos en las libertades individuales y por conciencia creemos que todos los peruanos merecemos ser tratados iguales así que cuenten con nosotros estamos trabajando por eso también respetamos nuestras miradas pero creemos que en el diálogo estamos en la capacidad de que con un comportamiento democrático podamos llevar la agenda la agenda de los derechos civiles de todos los peruanos para que todos los peruanos vivan en libertad y vivan en felicidad eso es lo que buscaremos desde Peruanos por el cambio muchas gracias a la señora congresista ahora vamos a pasar el paso a otra representante congresista electa del Precio Amplio a la señora Marisa Clave Buenas tardes con todas, con todos yo en realidad estoy muy contenta de estar aquí de estar con gente valiente gente que sea dispuesta en este mundo tan duro en este mundo que nos quieren decir todo el tiempo que no podemos ser quienes somos que no podemos tener la identidad que querramos tener en este mundo lleno de gusanos ser mariposas es realmente valiente así que cuenten con nosotros para todo lo que haya que hacer no solamente para pelear el derecho de que quien quiera quererse como quiera quererse lo haga y que el Estado no le impida hacerlo no se trata solo de la unión civil o del matrimonio igualitario se trata también de que las personas no sean agredidas físicamente por ser quien son tenemos que pelear por una ley contra los crímenes de odio tenemos que pelear también por una ley de identidad de género porque los compañeros trans también tienen un problema grande en el Perú porque no se les permite muchas veces trabajar e identificarse plenamente tenemos que lograr avanzar hacia una sociedad donde todos los peruanos y todas las peruanas valgamos exactamente lo mismo ese es nuestro compromiso así que cuenten con nosotros para eso muchas gracias y felicitaciones gracias